Dice, a nosotros estamos apoyando, dice el señor presidente de la república. Dicen los señores diputados, necesitamos, estamos apoyando a las comunidades que fueron afectadas por OTI y ETH. ¿A dónde están? Estamos abandonados. Hay que hablar de la solidaridad. No es fácil comentarlo, porque hemos vivido inundaciones acá en nuestra comunidad, pero en comparación a la que vivimos en el año 2020, fue bastante fuerte. Aquí vivimos como Dios nos ayuda cuando vienen las fundaciones. Ya cuando pasó todo, vienen las autoridades a ver, ¿por qué no vienen cuando está la mejor necesidad? ¿Cómo se vive? Aquí en una institución del Estado, nosotros estamos absolutamente abandonados. En el noroccidente del Petén, entre las fronteras de Guatemala y México, hay dos comunidades hermanas que comparten el mismo nombre y los mismos recursos naturales. Lo único que las separa es el río Salinas. A finales del 2020, en medio de la lucha por hacerse de una carretera asfaltada, ocurrieron dos imprevistos serios, las tormentas Eta y Iota. Las lluvias desbordaron al río Salinas e inutilizaron la única salida del mollejón guatemalteco. Las tormentas resaltaron no solo el aislamiento y abandono en el que viven, sino el contraste entre ambos poblados. Lo primero que tenemos que sacar es nuestra maicita, que es el consumo, el frijolito, los animalitos, pues nosotros nos quedamos esperando por sacar el rato. Pero en ese caso, no avisaron. Ya cuando sentimos el golpe, aquí cuando miramos el ganado para abajo, que llevaba al río. Esta vez que entró el río, entró como a las 11 o 12 de la noche. Hasta que llegó en las casitas de Tarim, en las aldías, hasta que llegó arriba. Entonces ya empezó la gente a salir y a salir el ancho y gritaba a la gente y para donde. Algunos salieron a las 12 de la noche, otros salieron a las 4 de la mañana. Pues como por aquí llegó la bomba, aquí, aquí dentro de las aguas de la escuela. Pues nosotros fuimos para allá, ya con el agua está. Por lo cual cuando estamos al lado de México, gracias a los vecinos mexicanos que nos vieron en Rejuvia, allá en la escuela, pues viendo la situación de nosotros, no tuvimos que escudir allá. Y si nos auxiliaron, vamos. Pues mi pollito ya anda muriéndose allá. Yo defendiéndolos, poniéndolos en las mesas y en el agua. Así en los leños. Ya el pollito ya están muriéndose allá. Y yo ya no quería salir. Y ya tenía miedo de meterme al agua. ¿Qué hizo mi hijo más grande? Sacarme a Tuto. Vamos mamá, vamos. Ya la lancha rápida ya está allí. Y un cayujito que tenían ellos. Le dijimos hasta llenar algo y algo. Bueno, entonces lo que hizo mi hijo, como yo no quería salir, ya el agua me llegaba aquí. Entonces me agarra y me echó a Tuto, me metió a la lancha. Y ya, al agua México. Gracias a Dios, pues al agua México. Este ya, los allá, los se colocaron en la escuela. Y ya otro día, nosotros amanecimos como que eran los pollitos comprados allí. ¿Qué íbamos a hacer? A buscar leyitas, a juntar juegos. La verdad que fue muy triste, porque usted sabe que como que usted está en una buena casa y se lo manda a la mía a la calle y es duro. Entonces para nosotros fue muy difícil. Y muy duro, muy triste, gracias de Dios, para que nuestra buena república de México nos apoyara. Tal vez ya hoy ya se mira un poquito más diferente nuestra comunidad. Pero sí, hasta el día de hoy, nuestra población no ha podido levantar. Verdad, no ha podido levantar porque las inundaciones hicieron perder todo. Después de las hienas, sembramos y también las siembras no se dieron por las plagas que vinieron. No sé si la hiena dejó mucha plaga o trajeron enfermedades que no se pudieron curar con ningún medicamento. Fue un perufeo de la comisión de Maga a verificar, ¿no?, los frijoles que están cerca. Ya perdí la cosecha. Dije, ya va a venir ayuda. Llevaran fotocopias de pedido y todo. ¿Dónde está la ayuda? El asunto de nuestra carretera, pues, es el punto más importante de nuestra comunidad, ¿no? Todas las personas que estamos aquí viviendo, pues, nos es útil, por lo menos, como dice la energía eléctrica, que al otro lado lo tienen ellos, pero nosotros aquí no la podemos tener. Imagínense, esa escuela nos llevó al río. Tuvimos que hacer con otras tres fuerzas, pues, la municipalidad nos apoyó al Estado. Y si esperamos al Estado, ahí se lleva como dos años para se juntar el proyecto. Y la niñeza necesita el estudio. Y si nosotros no hacemos la escuela, los maestros no vengamos. Aquí la mayoría, pues, algunos se han ido a los Estados Unidos, otros se han ido a Cancún, otros, pues, el que tiene facilidad, pues, ha ido a estudiar a las otras aldeas donde ya lo dan básico. Se han ido a Cantabal, a Tierra Blanca, sino a Mario Méndez. Pero siempre va a costar un costo más grande. Ya no creen nada en promesas. Son puras mentiras. Todas las instituciones, el gobierno que han venido, puras promesas. Entonces la gente ya estamos cansados, legalmente estamos cansados, de tantas promesas que el gobierno, empleados, instituciones de gobierno que vienen a prometer, magas, con red y cuanteladas, personajes que vienen, pero es pura mentira, pura mentira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!